Sí, como todos ustedes saben, este grito va a ser un evento totalmente diferente. Lo vamos a hacer de manera virtual. Nosotros decidimos realizar el evento así por las cuestiones que están sucediendo a nivel mundial, que es lo de la pandemia. Nosotros estamos convencidos que el hecho de celebrar el grito de esta manera, y también pues los invitamos a que nos sigan por la transmisión. La transmisión en vivo será el día 15 de septiembre a partir de las 8 de la noche por la página oficial del ayuntamiento. La dinámica del evento es básicamente la misma, sin embargo, obviamente hemos quitado todas esas actividades que aglomeran las personas. Por ejemplo, no va a haber verbena popular, los jueguitos también se quitaron. Únicamente el evento lo que va a realzar va a ser el protocolo, o el momento en que nuestra presidenta va a dar el grito de independencia, y va a haber alguna música, pero va a ser grupos que van a tocar tres canciones al máximo. Y es únicamente lo que vamos a tener en el evento, es para que los rosalitenses lo puedan ver mediante las redes sociales, y también sea un momento ameno para todos nosotros. Sí, así es, va a ser aquí en la Casa Municipal, igual todo como siempre, la Presidenta va a salir al balcón, la campana, todo el protocolo como se ha hecho años anteriores. Sí, hemos pedido apoyo a Seguridad Ciudadana para que nos mande algunos elementos de seguridad que resguarden la zona. Obviamente invitamos a las personas que estén viendo la transmisión desde sus hogares. Entonces, aquí la transmisión va a ser, todo lo que estamos planteando es para una transmisión virtual. O sea, la música va a ser, no va a tener sonido fuerte, o sea, va a ser nada más para que se pueda conectar a las, aquí pues a las computadoras, a las bocinas que vamos a tener por medio del sistema de streaming. No va a ser una fiesta aquí en la explanada, o sea, realmente si nos quieren venir a visitar no van a poder apreciar lo que realmente se va a poder hacer de manera virtual. ¿Qué grupos musicales van a tener? Tenemos grupos musicales rosaritenses, son algunos, bueno, cadetes de Lalo García, ellos van a hacer un homenaje a los cadetes de Linares, grupo Alto Mando, RG2 también nos va a acompañar, y pues un mariachi. Todos, todos rosaritenses, en esta ocasión decidimos apoyar a los músicos que por la pandemia se han quedado sin trabajo, nosotros decidimos emplearlos en este evento, y obviamente también para pues darles un incentivo, ¿no? También que tengan un canal en el que ellos puedan expresar su profesión. Sí, nuevamente los invitamos a que por favor revisen la transmisión que vamos a hacer en honor al grito de independencia, este 15 de septiembre a las 8 de la noche en la página oficial del gobierno de Playas de Rosarito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!